Ramón Guillermo Beledo, exsecretario de la MUT. Bueno, ¿te sientes más tranquilo ahora que no eres o te sientes más comprometido? Bueno, comprometido desde luego, porque yo he dejado el cargo, pero no he dejado mi compromiso con la unidad. Ahora soy un militante. Estoy trabajando en el Instituto Fermín, todo lo que tenemos de políticas públicas, apoyar a nuestros alcaldes, a nuestros diputados, a nuestros gobiernos regionales, y estoy a la orden de los partidos. Pero, por supuesto, me interesa mucho que la mesa rápidamente resuelva la cuestión de la conducción y que ratifique las líneas centrales de la estrategia, que es la de crecimiento y la de concentrarse en la oposición económica y social, que es la que conecta con la vida real de los venezolanos. Cuando algunos dirigentes, como Henry Ramos, por ejemplo, dicen, oye, vamos a tratar de que Ramón Guillermo regrese, ¿tú estás dispuesto a regresar? Yo se lo agradezco mucho, porque yo soy larense, y en Lara tenemos mucha claridad acerca de lo que le pasa a los chivos que se devuelven. Así que yo no, eso no lo... Eso está planteado. Yo he hecho con toda seriedad, comprendo y agradezco mucho las palabras de Henry, con quien tengo una amistad muy antigua, nacida en la confrontación y en el debate, porque no es en la coincidencia donde nació esa amistad, y esa confianza, porque es un hombre de palabras, un hombre serio. Pero la verdad es que yo creo que ya ese es un ciclo que concluyó, que debemos pensar en un ciclo nuevo. Yo estoy, como te digo, dispuesto a ayudar como uno más, pero creo que lo que se impone ya es un cambio. ¿Qué supone además un cambio adentro? Me refiero en... ¿Pero de qué tipo podría ser Ramón Guillermo? Que se basa en la sinceridad, el compromiso, en la seriedad y en la responsabilidad. No estoy hablando de cambios estructurales, que también debe haberlos, pero hay decisiones políticas que se adoptan, que hay que cumplir. Se ha decidido mucho, por ejemplo, que tiene que haber una mayor actividad, un mayor activismo en la calle para presentar tanto lo que pasa con los problemas como lo que ocurre, las posibles soluciones para esos problemas. Los problemas de la vida real, los problemas económicos, lo que la gente está sintiendo. Bueno, eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo de verdad. Y no se hace, o no se ha hecho suficientemente. Nos hemos concentrado demasiado en los debates exclusivamente políticos, y eso debilita esa comunicación. Sí, porque la gente está pidiendo de alguna forma que la MUD, en términos generales, los partidos de la oposición democrática, se ocupen de lo cotidiano. No de lo rutinario, pero sí de lo cotidiano. De lo cotidiano. Del día a día lo que le está molestando a la gente, la inflación, la inseguridad, el costo de la vida, el desabastecimiento. Sobre todo eso hay, de parte de la unidad, estudios muy serios con equipo de trabajo de primera categoría, declaraciones muy importantes, pero tiene que haber activismo para que eso llegue a todo el mundo. Para que la gente sepa que estamos sintiendo lo que ellos sienten, y que acompañamos su sufrimiento y su esperanza. Y en ese sentido me preocupa a mí mucho que vayamos a perder el segundo semestre, o ya el último cuatrimestre de 2014, en unas discusiones entre nosotros, que si el Congreso Ciudadano, que si la Constituyente. Bueno, el que tenga esas ideas, que las eche adelante. Pero ¿tú crees que la gente está sensible a ese tipo? En lo más mínimo. Yo creo que en lo más mínimo, pero bueno. Yo creo que la gente está preocupada de otros problemas. Y entonces nos va a ver como en un debate ajeno a su vida, a su cotidianidad. Y eso me parece a mí que no es conveniente. Pero el que tenga esa idea, bueno, que nadie se... Que no se prive de hacerla, pero que la unidad como conjunto vaya hacia adelante con la agenda de carne y hueso, con la agenda de la vida real. Aquí tenemos, por ejemplo, ahorita... Lo de la gasolina. La cercanía del tema de la gasolina, Carlos. Y fíjate, claro, hay, desde luego, es muy obvio que es un precio muy rezagado. Eso da vergüenza. Pero no puede simplemente... El momento es la ocasión en que se va a tomar la medida. No puede el gobierno ahora aumentar el precio de la gasolina sin rendir cuenta, por ejemplo, de todo lo que ha gastado, sin presentarnos un plan con relación a PDVSA. Porque a los mismos que han destrozado PDVSA y la han puesto en este estado, ahora dicen, bueno, como hay que empezar de nuevo. Todos sabemos que el rezago del precio de la gasolina, el subsidio a los combustibles, porque está puesto en la carta de Giordani. Me la trae por aquí para recordarla. En la carta de Giordani está puesta... Aquí está. Los motivos por los cuales se hizo... Se mantuvo ese precio. Motivos electorales, motivos de corto plazo, motivos populistas. Ahora, los que hicieron eso, en una burla al pueblo de Venezuela, aunque se llevaron el dinero y han hecho todo este desmadre, no pueden ahora simplemente decir, ah, bueno, ahora todos vamos a pagar la factura. No, momentico. ¿Una factura para qué? Se va a aumentar la presión de la gasolina, pero va a haber orden en PDVSA ahora. ¿Cuál es el plan? Pero va a haber un gasto público dirigido exactamente a las prioridades. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son los cambios? ¿Va a hacer eso con las mismas caras que han producido este desastre? Bueno, esas son cosas que hay que afrontarlas, afrontarlas seriamente, y para eso es el trabajo de la oposición, para poner eso en claro delante de la gente. Tú decías que la mesa debe resolver rápidamente, utilizabas esa palabra. Sí. Es decir, ¿cuál es tu idea? ¿Debe mantenerse una persona como tú, que se desvinculó de la actividad política ya hace algunos años, una persona independiente, entre comillas, o una rotación de partidos? Que actúe con independencia. Es importante. ¿Es preferible una persona independiente, pero que no esté vinculada? ¿Que no haya una rotación de dirigentes? Claro, porque fíjate tú, ¿qué es lo que yo creo? Primero, la mesa como conjunto, con todos los partidos. Después, una especie de comité ejecutivo, donde asisten los gobernadores y los alcaldes, y donde cada jefe partidista tenga una responsabilidad concreta. Para que no sea como una reunión, como una tertulia estratégica, sino para hablar, la estrategia se habla en la mesa grande. Y allí es para hablar en concreto de los planes, para poder hacer seguimiento de lo que se está haciendo. Y un secretario ejecutivo, una secretaria ejecutiva, por ejemplo, una mujer, que es como la quilla del barco, que mantiene el rumbo y que presta servicio al conjunto. Para eso se requiere a alguien que actúe con independencia de los partidos. No es necesario que sea un independiente, pero que actúe con independencia. Puede ser militante de partidos o no, pero es muy importante la estabilidad. Nosotros tenemos un ejemplo en las mesas regionales. Allí en las mesas regionales hay algunas donde han resuelto la rotación, y otras donde la coordinación es estable. El contraste es muy evidente. Allí donde la coordinación es estable, la mesa funciona y funciona bien. Allí donde la coordinación es rotativa, nunca hay planes de mediano y largo plazo. Ese es un buen detalle, ¿sabes? Que pudiera tomarse en cuenta a la hora de tomar una decisión. No, estoy seguro. Mira, en los partidos hay mucha madurez. Yo sé que hoy tienen reunión, y yo por supuesto, con todo respeto, me he mantenido a distancia de esas reuniones como me corresponde. Pero creo que lo harán y lo harán pronto. Yo tengo mucha confianza porque los conozco. A lo largo de estos años los he conocido. Y entiendo que van a resolver eso y lo harán. Ahora, ¿qué sentiste tú, Ramoyemo, emocionalmente, cuando algunas personas que representan grupos que no necesariamente son mayoritarios, sino más bien minoritarios, se alegraron de tu salida? Bueno, que era... unos se alegraron y otros lo disimularon. Que generalmente eran los que más te atacaron a través de las redes, en fin. Bueno, pero fíjate... Y eran cosas realmente ingratas. Cuando llega un momento, fíjate tú, el trabajo... El secretario de la mesa tiene un trabajo de coordinación que se basa en la confianza. La persuasión que es su única arma, porque no tiene poder, no tiene un partido detrás, no tiene recursos económicos. Se basa en la persuasión sobre la base de la confianza. Cuando llega un momento en que hay algunos miembros que te consideran a ti parte de la polémica y que ya no tienen confianza en ti, y tú no tienes confianza en ellos, lo mejor es que uno dé un paso a un lado y haya la posibilidad de que venga otra persona a cumplir esa función. Y uno está dispuesto a ayudar, porque yo creo en la unidad. Creo sinceramente en la unidad. Estamos, por cierto, en trance de publicar dos libros. Un librito mío con todas las intervenciones, los discursos al servicio de la unidad, y otro que han escrito Diego Bautista Urbaneja, Marino González, El Mundo González Urrutia y Juan Mijares, sobre lo que ha significado la unidad como experiencia y como esperanza. Con un apéndice documental con todos los documentos programáticos y políticos. Que está allí. Que eso es un acervo para esta experiencia de la oposición venezolana, y que ha mostrado que es posible, primero, entenderse, por gente muy distinta. Y es posible una coherencia en una misma política, en una estrategia, en un programa, y en una plataforma electoral. ¿Qué piensas cuando alguien expresa de manera abierta y pública que la oposición está en el mejor momento objetivamente hablando, ¿verdad?, de hacer mejor política y no puede por la desmembración o por las fisuras? Sí, tenemos un buen momento objetivo y un mal momento subjetivo. Porque si nosotros nos entretenemos en nuestra propia discusión, estamos perdiendo la discusión del país. ¿Todo indica que la oposición, según las encuestas, la oposición, digo, del país, es hoy día mayoría? Son mayorías los descontentos. Puede ser mayoría la oposición. Es decir, hay mucha gente, es mucho más la gente descontenta que la gente que está satisfecha con este gobierno. Ahora nosotros tenemos que tener, para que la oposición sea mayoría, para que la unidad encabece una opción triunfal, con peso político, tiene que comunicarse con todo el país. Mientras estemos hablando nada más entre nosotros y dirigiendo solamente a los sectores más radicalizados de la oposición, no vamos a hablar al resto del país y eso impedirá convertirnos en una mayoría nacional. Bueno, muchas gracias por estas reflexiones aquí. No, muchas gracias a ti por la invitación, que en efecto es la primera vez que voy a televisión después de la división. Estoy muy contento de haber hecho contigo. Bueno, muchas gracias, Ramón Guillermo. Renovado la invitación para una próxima oportunidad.